Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Handdown, episodio número 4. Bueno, como recordaréis en el anterior, derrotamos por fin al segundo sector, a su jefe principal, que era como el rey de las arenas de hockey. Y fue un combate, la verdad, con un tío muy chetado, que estuvo divertido. No fue de los más complicados, estuvo muy bien. Y nos hemos ido ya hacia la tercera zona. Así que vamos a ver qué nos depara esta nueva zona, que seguro que por lo que he visto, habrá motos por medio y eso va a ser divertido. Vamos allá. Vale, pues vamos a la zona nueva, el complejo industrial. Vamos a por el primero, Din Dandy, formación. Un audaz atracador de carretera que enciende las calles de la ciudad en su moto voladora buscando problemas. Tiene dos velocidades, correr y disparar. Bueno, venga, vamos allá. Vamos a ver, Din Dandy. Vamos a ver, Din Dandy. Vale. 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 Venga, empezamos. Vamos. Hostia. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Vale. Toma ya. Esto me ha dejado algo. Ah, mira, estaba vivo aún. Ahora lo tenemos, ¿eh? y arriba hay uno arriba hay uno, pero no sé cómo me llega bien, es francotirador este copeta, vale 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 la pena nunca pruebo las armas cuerpo a cuerpo, pero debería hacerlo voy a malgastar ah pues a lo mejor ah vale vale arriba tengo algo vale tengo las cadenas a ver, supongo que habrá quien por ahí claro no, que no haya nada no mola me gusta más las las armas con balas mira venga y esto para qué sirve ahhh, espada de zonar, vale venga vas O ti ah d venga 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 y el otro maletín esto me gusta se lo van a comer patatitas ha sido rápido pues mira me lo he comido yo con patatitas ahora si que se como va que bueno me encanta esto voy a pillar maletín voy a pillar esto hasta luego buddy bien vale idea mierda si puedo llegar aquí bien voy a intentar pillar esto otra vez buenísima esa que bueno mierda que he hecho aquí se me ha ido la castaña un poco no quedan dos bien vale vale ahora si bueno me ha ido bien para pillar esto no 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 sé si me parece a mí son más largas ahora las zonas bien vamos bien armaditos ahí hablamos no sé bueno o no no parece que no hay que ir con cuidado no caerse hostia pues se ha caído cuando me quedan las escopetas vale me encantó bien no nos da bien para pegarlas ya no bien en el peor momento no voy a salir uff me voy a poder vale, pues venga no viene venga vale y aquí y ahí, quedan 4 aún ahora creo que es no las puedo volver a pillar, que putada mira que he pegado a los 3 este no se donde ha salido munición, vamonos a por el primer jefe parece de la zona ahí estamos, nos hemos encontrado qué buena la voz me encanta, a ver qué hace me dio bien las piedras no me preocupa mucho bien voy a girar más rápido venga hay mierda he fallado ahora va por arriba tengo que vigilar no es tan difícil realmente, es para caerte lo que es difícil es que te puedes caer y no es tan fácil no es tan difícil no es tan difícil baja que salgo como que salgo ya está haciéndolo, mierda. ¡Vale! ¡Vale! Cuidado ahora, por favor. No liarla ahora. ¡Vale! Se acabó. No era difícil, yo te digo. ¿Cómo le quitabas más vida en el último momento? Ya lo tenemos, perfecto. ¡Nos vamos! Suki The Sniper. A ver qué dice. Una experta en contrabando y asesina a sangre fría. Capaz de encontrar los puntos débiles entre los sectores de la ciudad para el tráfico de armas. Y es implacable en el uso de ellas para matar a quien quiera. ¡Vale! Pues vamos a por ella, ¿no? No me da miedo. ¡Vale! 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 cuidado no pasa nada porque nos cobramos no me queda del arma esa, era buenísimo tengo que acabar de probar eso tengo que probar como van las granadas estas, a ver que hacen por aquí hay algo y se notaba mucho, algunos no me fijo no me acuerdo vamos a ver la rueda vale, cuidado vale, es que solo me queda una de esas prefiero la otra vale, está probando son granadas de esas de racimo es una locura hay mierda tiene mucho alcance esa bien, este kit me va a venir de verla vale, esto me queda una bala, creo que es mejor irme con esta, pero para qué todo esto de verdad me extraña, me extraña, no? me gané sube irme aquí contra la nada más es raro que pesadilla de tío vea la mierda es la mismísima mierda vale, este arma si que me interesa y abajo bien me dejan cositas me gusta más esta venga, checkpoint hostia, hostia, hostia hostia que buena esta zona, tío divertidísimo a ver venga vamos a hacer el checkpoint que hay alguien eso me interesa hemos visto que las ganas de racimo estas son buenas venga, voy a tirarla para que no se diga hostia, pues te cargas un poco la cosa esta por ahí abajo hay algo, seguro aquí a ver por aquí mirarlo, tío venga, bien maletín no tengo más armas vale vale esto es un rollo porque te hacen perder el tiempo porque hasta que te tienes que apartar de pesado boom bueno, 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 bueno eso pasa, que no eso pasa vale oh allá porque no no puedo coger eso amigo esto es lo que quería así chaval mierda mierda ahora sí vale ahora sí aquí lo que había como allá como pega unos leñazos que no veas pero esta zona era cortita pero jodida vamos a por el siguiente jefe pero esta esta va a ser difícil chuki de sniper ahora habrá que buscar sitios para esconderse bien no sé cómo será difícil me da miedo lo que está lo que ¡Me cagado! ¡Qué malo! ¡Cierta! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Qué malo! ¡Here we go again! ¡Taste the heatseekers! ¡Mierda! 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 3,000 feet per second if not you had better be bulletproof you can run but you'll just die tired hail to the queen baby I'm a people person, but from a distance with a skill I'm not going to die, I'm not going to die I'm not going to die if I give you an A B, you're not going to die well, it's good I'm not going to die well, let's go I'm not going to die oh now we have a lot of time pero bueno no pasa nada que formaba parte del plan vamos a por el siguiente beca de overseer no sé quién es éste pero vamos a por él se va a cargar el coche y con cuidado de los francotiradores tiene una de vida que es una locura o hay que salir de ahí qué locura es esa habrá que pillarlo por aquí ¿dónde va? o vaya nada ha tenido que se merece el desgraciado ¿dónde vais chavalitas? esto sí que es bueno madre de dios qué bonito qué locura qué maravilla vamos a por el maletín que sabía que estaba aquí este arma ojalá tenerla todo el rato tío qué locura tarda un momento de cargar pero no veas ¿eh? ¡René, en el camino! hola, toma vale, cuidado qué bueno no, qué tonto vale me queda alguna aún vamos a ver vamos a ver vamos a ver no tengo vida por aquí pero es igual vale venga bien qué onda ha salido ese tío esta arma está guay pero... venga que hay un checkpoint, espérate bueno tío, esto tonto, voy a mirar un momento arriba porque no sé si el camino, es que no sé cuál es el camino correcto, parece que es ahí eh, vale voy un momento a subir no sé qué prefiero, pero bueno es igual, vamos primero bien, ya no puedo ver, tengo un problema rabia, no pasa nada creo que estaré aquí toda la noche es difícil de acostarte a ser así adiós adiós una locura lo que revienta eso es una ahhh 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 mierda callada eh que mal lo he hecho se ríe hasta lo que se va no quiero malgastarlo no quiero malgastarlo mira lo que había aquí eh por qué por qué lo han cambiado por qué aquí hay algo hora de cambiar, quizá qué cagada tío, bueno vamos a intentarlo ahora no, 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 no he even mató bueno ahora quizás sí que le he dado, me gustan más éstas que las de racimo me han arrollado a dormir bien vol, se quedan dos, hay que aprovecharlas pues no puedo aprovecharlas, perfecto vamos a apiarnos ésta y venga, a por el siguiente a ver éste, es muy mad max todo ésto, presa encontrada, aquí está, el Oversure oh, inútil pedazo de mierda arrancar vale, ahora qué a ver vale el problema es que no puedo dejar más de una wu 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 mierda vale, voy a hacer una cosa bien va a decir, a más rápido, supongo que tonto soy, ha tirado, ah vale, que hay un semáforo tío, por donde van a venir, que fuerte, ahora lo he visto, me acabo de dar cuenta vale 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 bien, bien ah, pero me voy a engañar y no se ve que forma pues cuál es � por qué por qué que estoy muertísimo bueno no pasa nada más, otra vez tengo la munición damos un regalo por aquí ya bueno ahora he decidido ir por abajo, esperar, este es un cuate de paciencia, luego de reflejos es que no creo que le de si me pongo ahí vale ahora sí que viene bien vamos otro no, ay qué tuntos hoy tío, ya sí que ha sido tontísimo ah qué rabia ahora ya vienen, empiezan a venir otros coches qué mierda es esta tío y otra vez vale cuidado bien, aún tengo bastante vida mierda, precipitado no, 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 no no, no, no no, no, no tengo la pierna le queda poco, pero, pero, oh dios ahora sí que no, estaba ahí qué putado, está un toque tío, qué raro, vale, pero ya no, este se muere, se acabó amigo, qué buen combate, muy divertido este, me ha parecido muy original, me ha gustado mucho, vale, pues tenemos a otro, ya tenemos hoy tres más, hemos cargado al siguiente y nos quedará, bueno, de hecho, quería mirarlo porque no lo había leído antes a este, quería, me gusta leer que la descripción de los, de cada uno, un asesino despiadado y un traficante de personas, el trato de un humano que el vigilante depara a los demás hace que hasta sus secuaces le tenga miedo, el hambre de caos no puede ser saciada, vale, ahora sí, bien, pues ya tenemos uno más y ahora nos quedará Sony Roster, que yo creo que era el final de la zona, pues bueno, pues lo haremos, pero lo haremos ya en el siguiente episodio, así que nada, nos vemos muy pronto y adiós.